¿Qué es la reforma constitucional a las telecomunicaciones? ¿Qué es la reforma constitucional a las telecomunicaciones? A través de la competencia y también para el resultado de la competencia que siempre es en favor del consumidor. Y yo te diría que después de tantos años en que hemos venido en toda una estructura que ha atrasado el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, afortunadamente el presidente tomó la decisión en todas las reformas de fondo de someter una iniciativa de gran alcance, en primer lugar a través de la reforma constitucional y ahora a través de la reglamentaria, que es de lo que se trata en este momento y que comentaste que está en el Congreso y que está siendo procesada. Desde la empresa que representas, ¿cómo se ve? Porque parecería que ha habido toda una estrategia para fijarnos en algunos detalles, muchos de ellos falsos, pero ¿cómo se ve desde una empresa que tiene ya algún tiempo en México, que le ha costado más trabajo del debido crecer y eso ha ido en contra de los consumidores? Por supuesto, porque en el momento que tienes que enfrentar a un piso oneroso y trabas para competir, pues eso se refleja en tus costos y evidentemente también en tus posibilidades de dar un buen servicio y eso tiene varias manifestaciones, cobertura, tiene que ver también con velocidad de bajada en el Internet, la famosa banda ancha móvil, tiene que ver con los precios, tiene muchas dimensiones y en la medida que la competencia te impide llevar a cabo, más bien dicho, la falta de competencia, cambios de esa naturaleza o esfuerzos de ese tipo, pues en esa medida no se están beneficiando ni las empresas, ni los consumidores, ni el gobierno. Paco, yo creo que aquí uno de estos temas fundamentales es que existe una gran presión del considerado o el calificado por este federal de telecomunicaciones como el preponderante, porque la preponderancia no sea por empresas, sino sea por sectores. ¿Tú cómo lo ves desde Telefónica? Mira, yo creo que lo importante es que los candados que tenga la ley sean los suficientes para que no encuentre rendijas, para salirse de la definición de preponderancia durante el tiempo suficiente para que los cambios surtan su resultado. Algo que preocupa, por ejemplo, es que pudieran ellos tomar medidas que partieran los activos, que se fragmentaran, cuando en realidad siguen manteniendo a través de terceras empresas o de terceras personas o de las dos formas, el control y las prácticas predatorias del mercado que se han venido llevando a cabo durante estos años. Entonces es importantísimo que los elementos que se están incorporando en la legislación secundaria cuiden, que no se dejen allí elementos que parece que están acotando el poder del monopolio, pero que sin embargo le están dando alguna salida para que en un lapso relativamente breve se pueda zafar de las medidas que van a llevarnos a un medio más competitivo. No, porque hay que reconocer que somos un país que estamos verdaderamente retrasados en banda ancha e incluso en la telefonía fija y móvil, ¿no? Viste lo que salió ayer de las estadísticas y la jerarquización de resultantes del World Economic. Eso sería suficiente, Paco, para declarar, para estar a favor de esta reforma. Nada más ese estudio sería suficiente, ¿no? Así es, es vergonzoso ver los lugares que ocupamos en las distintas dimensiones de las telecomunicaciones y tecnologías de información en México. Estamos atrás de países mucho más atrasados que nosotros. Sí, eso es lo verdaderamente grave. Paco, siempre es un placer platicar contigo. Lo mismo, David, lo mejor. Hasta luego, que te vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.